...para instalar la Comisión de Seguridad de Comunidad. Iniciaremos tomando la asistencia. Miriam Guadalupe González González. Presente. La testela del ator de Trabajal. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Figueroa González Gutiérrez. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. José Antonio Cristina González. Y la de la voz, María Elena Hernández Gutiérrez. Estando 7 de diciembre, hay un foro. Hay un foro. Y todas las presencias que se tomen serán paradas. Daré lectura a la hora del día. Punto número 1. Registro y asistencia de declaración del foro. Punto número 2. Propuesta de la hora del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Instalación de la Comisión en el INSS de Seguridad Pública A cargo de la ciudadana María Elena Hernández Gutiérrez. Presidenta municipal y presidenta de la Comisión en el INSS de la Seguridad Pública. Punto 4. La designación del integrante de San Peñarán. El secretario relator de la Comisión que nos ocupa. Quinto punto varios. Y sexto, clausura. Entonces, a mí que se ha dado el punto número 2. Les digo si están de acuerdo con la oficina. Aprobado. Punto número 3. Mensaje de instalación de la Comisión en el INSS de la Seguridad Pública. Bueno, pues agradecerles que en este momento para la instalación de esta comisión, la cual, pues, como sabemos, seguridad pública es la más, este, la más importante, todas. Pero yo creo que esta es con muchas de las principales que se les debe poner mucha atención. Y, pues, felicitarnos. Yo sé que vamos a trabajar por el bien de la Comisión en el INSS de la Seguridad Pública. Siento que, con 15 minutos, damos por instalada la Comisión de Seguridad Pública. Muchas gracias. 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 Pasamos a la Comisión 04. La definición del integrante que desempeñará con su mejor relator de la Comisión que nos ocupa. A ver. ¿Quién? A ver. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Los que ya te quieren salir, no van a hacer nada. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está aquí? ¿Quién está? ¿Quién está aquí? En el momento en que esto me tiene que tomar Sí Mira, reciben la mano Esa es la que se vea Esa es la que se vea Cuando se conectó La primera Pues si te pasa Y ya se ve Y ya se ve Todo por el día que pasó Y ahora tú de diar Por la lección No sé, en las anteriores se usó algún día en especial para seccionar, no sé si quieran en esta o nos esperamos a que se queden los públicos como tú y yo también, hoy es que se queden públicas todos los días hay preguntas Sí, no todo subía a comisión y ahí está, sí, perdón, está, yo creo que sí, tenemos que tener más disponibilidad que cualquier otra porque hay veces que ahí te vas a sugerir Bien, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Bueno, entonces pasamos al quinto punto, es que estos varios, esto es lo deberíamos de haber quedado en varios no sé si el link trae otro parte de lo que acabamos de ver, entonces pasamos al quinto punto para que la suma siendo las 10 o 17 minutos se da por su lado la instalación de condiciones de vida Gracias Gracias